Supe que haría algún retrato, o sea, tuve esa intuición... ...y efectivamente, cada vez me gustaba más, me gustaba más, me gustaba más... ...y aunque pinto otro tipo de cosas, porque hago bodegones, hago composiciones... ...pero el retrato, realmente, me doy cuenta que es lo mío. Desde que su padre, el reconocido artista Alejandro Cañada, le dijo... ...tras comprobar su maestría con el dibujo, que iba a ser pintora... ...Nati Cañada no ha dejado los pinceles. Lleva más de 50 años dedicada a la pintura y piensa continuar aún muchos años más. Son los retratos los que le han dado fama mundial. Ha pintado más de 4.000, muchos de ellos a personalidades internacionales de todos los ámbitos. Desde la familia real española al completo, a presidentes de gobierno... ...escritores, actores o cantantes de primer nivel. Es la única pintora para la que posó Michael Jackson... ...y en el despacho del premio Nobel Gabriel García Márquez, tan solo lucía su retrato. Mi intención cuando voy a hacer un retrato, pues por ejemplo, no es ni el movimiento, ni la gracia... ...no, mi intención cuando tengo una persona adelante, sacarla en su momento dijéramos... ...más pacífico, más relajado, me encanta pintar gente durmiendo. O sea, relaxa absoluto. Y dicen que saco la parte mejor de los modelos. Lleva 30 años cruzando el Atlántico, donde trabaja en 11 países como Estados Unidos, México, Colombia o Paraguay, entre otros. Suma en su pasaporte alrededor de 128 viajes en los últimos tres lustros. Aunque cada verano, el mes de agosto, lo reserva para su localidad natal, Oliete, de la que es su mayor abanderada. Me siento absolutamente feliz allí, no te lo puedo decir de otra manera. Porque cuando ya llegamos por la carretera y ya se va viendo Oliete, es algo difícil de explicar. Un bienestar muy grande, una gana de estar allí. La pintora está muy implicada en la defensa y recuperación de las tradiciones de su pueblo. Es presidenta de la Plataforma para la Recuperación de los Chopos y madrina de Apadrina Unolivo. No falta ningún 15 de agosto cantando las auroras y, sobre todo, tocando el órgano como ya hizo antaño su tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!